Y las fuerzas de seguridad siguen erradicando plantaciones de amapola, sobre todo en departamentos del occidente del país, en zonas aisladas con difícil acceso. Precisamente hoy se cumplen tres días ya de arduo trabajo para los elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, quienes están destacados en varios caceríos, especialmente del municipio de Ixchihuán, San Marcos. Hoy nos vemos en el sorteo que a tres días de trabajo en ese lugar se han logrado erradicar 26.970 matas de amapola que se da en ese lugar. Hay una extensión de campo de 899 metros cuadrados, según el reporte actualizado que nos llega en algunos minutos por parte de la Policía Nacional Civil. Es importante mencionar que ellos no han determinado cuándo va a finalizar ese trabajo. Recordemos que la Policía Nacional Civil en esos lugares que son de alta conflictividad, por ese mismo tema de la siembra de amapola, pues llevan un trabajo que no solo consiste en erradicar las mapas. Luego de esto viene un proceso de diálogo también con la gente, lleva incluso hornadas médicas en algunas ocasiones que han podido llevar a la comunidad, para que no solo sea el trabajo de la destrucción de este ilícito, sino también un acercamiento de las fuerzas de seguridad con la comunidad, dado que han sido puntos de bastante conflicto en los últimos años, precisamente por este tema de la siembra de amapola. Hasta el momento no se tiene reporte de captura, así es que pasa algo bien importante en ese lugar, por eso te mencionaba lo de la conflictividad. Resulta que los narcotraficantes utilizan de alguna manera el clima, que te decía que es de los mejores a nivel mundial para la siembra de amapola, y llegan a la siembra de amapola, como una opción de ingreso económico para las familias. Les piden que presten sus cuerdas, porque ahí se mide por cuerda los terrenos, para que únicamente... Aparentemente la plantita, como ellos le dicen, sin embargo, pues ahí lo que está es la siembra del ilícito. Las familias, debido a la situación económica bastante dura en ese lugar, pues deciden prestar de alguna manera sus tierras, y es por eso que prácticamente hay muchas familias que están involucradas en la siembra de amapola de manera indirecta, porque ellos prácticamente están únicamente prestando sus terrenos. Es por eso que se hace el acercamiento de las fuerzas de seguridad con los líderes comunitarios, con los mismos vecinos, para que ellos conozcan que no se trata nada más de venir y prestar sus terrenos, sino pues también es un ilícito que ellos están comprendiendo de manera indirecta.